Óyeme, ustedes han escuchado decir que algo es un palo, ¿verdad? Es una frase coloquial para decir que algo está buenísimo, que es un éxito. Ustedes saben, pues, esto es lo que traigo que es doblemente un palo. Porque ahora, escucha bien, Sam's Club puedes ordenar online licores, cervezas y vinos. Escoge lo que quieras, lo que quieras ordenar, y luego decides si recoge por Curbside Pickup o si prefieres delivery para conocer cómo realizar tu orden, entra a clubsampr.com y si ya tienes experiencia con el servicio, pues, puedes hacer tu orden ahora mismo en samsclub.com o más fácil todavía, a través del app de Sam's Club, exclusivo para socios de Sam's Club. Hazte socio hoy, nosotros vamos a una pausa, vengo ya, este Puerto Rico gana, vengo ya.